Uno de los objetivos que nos planteamos cuando realizamos en el 2013 el primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social tenía que ver con ver el estado de madurez de la temática en nuestro país en ese momento y en el segundo lo profundizamos en relación a América Latina. Pero básicamente el primer año cuando el tema de la responsabilidad social estaba apareciendo entre moda y cambio de paradigma una de las cosas que nosotros buscamos fue reconocer efectivamente qué estaba pasando en la realidad y en ese primer Congreso que lo llamamos hacia una Argentina socialmente responsable lo que pudimos identificar básicamente fue algo que estaba ocurriendo en las empresas y en las organizaciones. Se estaba empezando a transitar el camino de la responsabilidad social sin demasiada conceptualización sobre qué era la responsabilidad social, esto que nosotros insistimos que debe ser un concepto autónomo, un concepto propio de cada país, propio de cada región, propio de cada realidad. Y lo que vimos fue que había mucha confusión inicial entre lo que es la filantropía y lo que es la responsabilidad social. Filantropía entendida todavía como un viejo concepto de caridad o de beneficencia, como realización de acciones donde efectivamente nadie miraba y nadie evaluaba la situación antecedente a contener y qué se quería lograr. O sea, en términos de cumplimiento de objetivos no eran importantes, no eran relevantes. Las empresas donaban y con eso entendían que hacían responsabilidad social. No se miraba objetivos sociales, no se miraba objetivos de desarrollo ni de crecimiento del lugar, no se miraba la cohesión social. Solo filantrópicamente los empresarios empezaban a volcar recursos económicos sin mirar cuál era el resultado. Una de las cosas que nos llamaba mucho la atención a nosotros era, por ejemplo, que muchos de ellos se jactaban claramente de ellos y cuando uno les consultaba dónde se destinaba el dinero filantrópicamente donado, ninguno sabía contestar con cierto grado de certeza porque tampoco estaba incorporado el concepto de rendir cuentas de esos fondos. Este estadío o primer estadío o primer proceso evolutivo de la responsabilidad social fue mudando hacia un siguiente que estaba muy vinculado no ya a la filantropía sino al marketing responsable o al marketing con causa. Esto es, juntar recursos económicos y juntar recursos humanos en torno a alguna causa noble o alguna causa importante para algún grupo humano o de lo que se llaman colectivos necesitados de protección especial. Esto es, concretamente, juntemos dinero para que se opere un niño en determinadas condiciones. ¿Qué pasa con este marketing responsable? Carece de lo más elemental que es un seguimiento preciso de cada uno de los que aportamos fondos a eso en cuanto al destino final o en cuanto al cumplimiento de este fin tan loable. Y pasó que muchas empresas y muchas organizaciones aún hoy en día y uno suele verlo en algunos supermercados o en algunas cadenas de farmacia proponen efectivamente donar el vuelto para algún objetivo con causa o alguna acción de este tipo. A nosotros, como contribuyentes a esa situación, nos pasa que no podemos seguir concretamente de qué se trata, nos quedamos como a mitad de camino y resultamos ser quienes donamos dinero para ello y a las empresas que se encuentran en esa situación o los destinan directamente a terceros sin comprometerse con el resultado cierto de la acción o algunas de ellas también terminan desgrabando impuestos porque lo consideran dentro del paquete del 5% de donaciones que hace la empresa con destino a un objetivo. El tercer estadio de la responsabilidad social, que para nosotros es un estadio evolutivo, es cuando las empresas, y de hecho lo vimos también en el Congreso, empiezan a hacer algún tipo de acciones responsables, muy aisladas, muy sueltas, muy desvinculadas del objeto propio de su actividad. Si es una entidad financiera, hace una actividad distinta. Si es una minera, se dedica a atender el deporte y no a la contención de su impacto negativo. Hemos visto muchas incluso en algunos informes o reportes de sostenibilidad donde empresas y organizaciones realizan distintas acciones que nada tienen que ver con el objeto propio de su actividad. El cuarto estadio que muchas empresas ya empiezan a comprometerse en desarrollar desde la responsabilidad social, son acciones que sí tienen que ver con el objeto propio de su actividad. Esto es con el core propio, con los objetivos fundacionales de esta actividad o de esta organización. Y entonces, en ese sentido, lo que vemos es que sí hay un grupo humano, en especial los mandos medios de la organización, que tienen clara no solo la competitividad en términos de rentabilidad de la empresa, sino lo que deberían hacer desde las acciones de responsabilidad social para contener el impacto negativo de la actividad de la empresa. Y eso está muy bien. La pretensión que nosotros tenemos y sobre la que trabajamos fuertemente va más allá solo de cumplir con los objetivos o alinear la acción de responsabilidad al objetivo propio de la empresa y tiene que ver con empezar a trabajar para la mejora en las condiciones de vida de las distintas localidades en alinear la acción de responsabilidad social a la política pública. En nuestro país hemos tenido políticas públicas y acciones positivas desde el Estado en estos últimos años, incluso desde la rectoría del Ejecutivo para con los gobiernos locales, municipales y provinciales que muestran una forma de plantear la mejora en las condiciones de vida, algunas normadas, algunas con normativa nueva, algunas como acciones incipientes de desarrollo, nuevas formas de plantear el desarrollo con eje en el hombre, con eje en la naturaleza y con eje en la economía que entendemos deberían en espejo poder continuarse o complementarse con acciones de responsabilidad social. Esto demanda claramente un conocimiento y un reconocimiento cierto de lo que pasa en cada una de nuestras localidades para poder efectivamente contener las expectativas que los demás tienen sobre nosotros y a su vez plantear desde nuestras empresas u organizaciones qué queremos hacer para mitigar el impacto negativo de nuestra actividad. En esto se entremezclan dos situaciones que requieren de una metodología de trabajo precisa y clara, además de una planificación estratégica que nos indique el cómo y el para qué. Y digo esto porque nosotros hemos ideado una forma de diálogo o de vinculación para este reconocimiento que llamamos ecosistema de responsabilidad social. El ecosistema de responsabilidad social es una mirada a con quién o con quiénes deberíamos vincularnos o con quién o con quiénes deberíamos poder dialogar para construir esta contención de expectativas y esta construcción de acciones responsables. Nosotros planteamos que cada una de las organizaciones, como antiguamente diría yo, se planteaba el vínculo de los stakeholders, consumidores, accionistas, proveedores, ampliar este panorama de los stakeholders a universidades, a sindicatos, a cooperativas, a gobiernos locales, a todos quienes pueden contarnos desde qué lugar se vinculan con nosotros y por qué y de qué forma cada uno de ellos podría trabajar con nosotros en el diseño, la creación y la construcción de acciones de responsabilidad social. Y por otro lado, nos queda todo un abanico de temas que ya tienen que ver con algo de una toma de conciencia como más profunda, que tiene que ver con el reconocimiento en concepto y en cuantificación del impacto negativo de nuestra actividad en el entorno. Estamos como acostumbrados a escribir en los balances económicos financieros solo algunas cosas y otras no. Creo que la tarea de la responsabilidad social lo que demanda es esa auto-evaluación, esa auto-reflexión, ese sinceramiento de cuál es el impacto negativo de nuestra actividad en el entorno desde lo social, desde lo ambiental, con conceptualización clara y cuantificación cierta. Tenemos que poder saber efectivamente cuánto nos sale contener el impacto negativo. Porque existe en ese marco algo que se llama obligación legal de remediar y todo un abanico de responsabilidad social. ¿Para qué? Para ser efectivo algo que nosotros hoy estamos definiendo como nuevo concepto de la responsabilidad social, concepto autóctono, concepto propio, que tiene que ver con que debemos, como organizaciones, debemos, como empresas, alinear los objetivos de rentabilidad, los objetivos de competitividad, los objetivos de crecimiento económico con los objetivos sociales y de desarrollo del lugar en donde desarrollamos nuestra actividad. Si eso ocurre, si ocurre ese equilibrio, es porque efectivamente estamos yendo más allá de pensar solo en nuestro propio beneficio y estamos trabajando en pensar con acciones de responsabilidad social concretas, cumplibles, verificables en términos de eficiencia y eficacia, eficiencia en aplicación y optimización de los recursos económicos y eficacia en verificación de cumplimiento de metas u objetivos para poder hacer, mejorar la cohesión social, mejorar el bienestar del lugar donde actuamos, mejorar el desarrollo local o proponerlo o promoverlo, hacer en definitiva desde el sector privado, desde el sector productivo, desde el sector industrial, lo mismo que hace el sector público o el Estado, que es esto de pensar otro concepto de desarrollo donde efectivamente también logremos equilibrio entre lo económico, el hombre y la naturaleza.